Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos entrando ya a la última parte de este deshuesadero, este despeñadero que tuvo que ser necesario, fue día de fiesta prácticamente, en donde por más que el aparato mediático y el gran dinero oscuro del PRI trata de proteger a una rata ignorante y corrupta, sale a relucir la verdad. La gente no quiere, no queremos a Enrique Peña Nieto, Peña Nieto no es capaz de lidiar con ningún problema que no esté planeado, le vemos la cara de pánico, de odio, de desesperación, su demagogia absurda, que además, tanto en la entrevista como Aristegui, no contestó absolutamente nada, muy al contrario, solito, se ahorcó solo con las preguntas de Aristegui, mismo con las preguntas que le hicieron en la Ibero, demostrando una demagogia, insisto, incomparable, bueno no, miento, no es incomparable, es total y completamente equiparable con la demagogia de Carlos Salinas de Gortari. No me viene a la mente ningún otro priista, ni Madrazo hablaba tan mal, ni La Vestida hablaba con tantas vueltas sin decir absolutamente nada. Carlos Salinas de Gortari era un gran demagogo, este güey es una copia muy mala de Carlos Salinas de Gortari, porque incluso su demagogia, bueno la de Salinas también aburría, pero era bueno el cabrón, sabía hacerlo, sabía expresarse, sabía controlar multitudes, sabía solucionar problemas por la mala, sí, un asesino y un opresor y un represor, pero este cuate ni eso, ni eso, digo, no vayamos tan lejos, el Estado de México es una mugre. Siempre ha sido un Estado que ha sido nada más la alcancía, o el alcancía de estas familias que han gobernado por 82 años el Estado de México, dejándolo sumido en la miseria cada vez más. Es el colmo que tenga, que reciba, es el Estado que más recursos federales recibe, y es el Estado más improductivo de toda la federación, el Estado que menos produce en proporción con todo el dinero que recibe la federación, el Estado con unos márgenes de pobreza incomparables, bueno, tercer lugar nacional, con una cantidad de homicidios fabulosa, con cinco grupos del crimen organizado, grandes metidos, tenemos desde la familia michoacana, caballeros templarios, los Zetas, la mano con ojos, hay gente incluso en el Estado de México de la línea, hay gente del cártel de Jalisco Nueva Generación, bueno, de todo, ya no hay tanto Beltrán Leiva desde que decidieron los marinos asesinar y humillar a este señor, pero el asunto es que se demostró, insisto, que las encuestas no son genuinas, los gritos, los gritos sí, el grito del zócalo de ayer, de más de cien mil mexicanos coreando fuera Peña Nieto, que hoy se transformó en un, en que la Ibero le dijera absolutamente lo mismo, no va a parar, y no podemos permitir que pare, porque parar le da fuerza a la ignorancia, le da posibilidades a estos seres de los medios autocensurados, que quieren seguir gozando de esas cantidades absurdas que cuestan sus servicios, que no es el precio real, que no es el costo real, pero como son duopolio, pues pueden seguirse dando el lujo de cobrar millonadas, al fin que las grandes corporaciones, los grandes lavadores de dinero y el mismo gobierno, que en una de esas es parte de los mismos grupos, son los únicos que pueden alcanzar esta difusión. Vamos a revisar rápidamente el chat, le estoy robando unos minutos al blog del narco, Santa Envy me dio permiso, ahorita terminamos con esto y seguimos con el blog del narco, y les pido que no se vayan, porque vamos a seguir en el desmadre, bueno yo creo, supongo. Dice B7 Cronos, me hubiera gustado que fuera la gaviota para que grabara esa estupidez que hace en el canal de Peña, imagínense nada más como hubiera salido, como es lo que ve en mis ojos y siente mi corazón, una idioteza así estilo novela chafa de Televisa, bueno no hay ningún otro tipo de novelas en Televisa, y era, si yo veo como aman a mi esposo, y ahora veo como lo están vapuleando y nos gritan y ¡corre! no sé, me imagino alguna estupidez de ese tamaño, hubiera sido fantástico, definitivamente, la zorra esta, cuál sería su interpretación, hay que recordar, uno de los videos más vistos del santuario, en su historia, que ayer hablábamos más o menos de cómo nos ha ido en hits, que afortunadamente va a buena cantidad, esto está interesante, perdón, antes de seguir con eso, lo que dice G. Larios, esto también se difundió, y qué bueno que el milenio lo difundan, me sorprende, que gente de la coordinación de la campaña de Peña Nieto, estaban ofreciendo 250 pesos, para que de plano, no preguntaran cuestiones incómodas, pero ofrécele 250 pesos, o sea un cuate que llega en BMW a la escuela, pues este, bastante tontos, Milhouse, Federico Arreola, creo que su columna fue muy miope, no miope, tonta, fue una columna sin pies ni cabeza, muy absurda, mucha gente dice que Federico Arreola se le vendió al PRI, yo creo que si no se le vendió al PRI, sí a sus patrocinadores, que son el PRI, porque qué columna tan más hueca, pero hueca, terrible, sdp noticias en general, creo que hizo buena cobertura, pero Federico Arreola no, como director, muy mal, y regresando a lo de la gaviota, uno de los videos más vistos en el santuario, es un video precisamente donde denunciamos, cuando la gaviota todavía tenía Twitter, y son tweets agresivos contra los de Atenco, llamando indios a la gente, la cuenta después de que esto se difundió, duró tres horas y la bajaron, la vimos, tenía su palomita, era auténtica, claro, obviamente que la vieja, no, no es cierto, yo no he dicho tal cosa, yo nunca he tenido cuenta de tweets, no, tenía un chingo de, tenía un chingo de seguidores, tenía un chingo de tweets, por supuesto, carajo, lo vimos, honestamente, como apenas empezaba el santuario, bueno, ni siquiera estaba el santuario como tal, nada más decía yo videos de repente, no tomé la precaución de tomarle screenshot, pero bueno, pues es nuestro testimonio, ustedes saben a quién le creen, a una vieja zorra, que vende su cuerpo, por ser la primera dama, que vende su orgullo, por, vende toda su humanidad, su coherencia, su lógica, su corazón, por su empresa, y gana miles y miles de millones en base, asesinatos, a corrupción, al PRI, en general, o un idiota enmascarado, que no gana nada, y que está, como muchos de ustedes, como todos nosotros, podría yo decir, ansioso de informarse, y de informar, perdónenme, pero de palabra contra palabra, me creo más a mí, honestamente, déjenme ver cómo vamos de tiempo, vamos a la mitad del quinto bloque, Toroaste dice, científicos con AMLO, y es que desgraciadamente, o agraciadamente, cualquier persona, con más de tres neuronas, y aquí incluyo a muchos panistas, y PRIistas, bueno, los pocos que tienen neuronas, o que les quedan, también están ya dándose cuenta, dice Art de Phantom, anoche fue hasta las dos y media, lo bueno es que terminé mi tesis, con la desverdad, qué bueno Art, Santo, el basurero de Quadri, es un hecho también, se publicó dos veces hoy en el santuario, que cuando el idiota este, el paje de Peña Nieto, el huiri huiri, que dice que no es político, y miente, porque ya fue político, ya fue funcionario público, y como funcionario público, autorizó una de desbarata, bueno, de taradices, autorizó que cazaran animales en peligro de extinción, como los borregos y marrón, autorizó estos tiraderos de desechos tóxicos, que bueno, completamente, no están las pruebas de cuánto dinero recibió, pero es evidente que tuvo que haber recibido muchos miles de millones, o algo así, para firmar semejante torpeza, hay por ahí, muchos, muchos, muchas razones, que demuestran que efectivamente, no es, ni ciudadano, ni tampoco es alguien, ni científico, es un imbécil, es un vendido, digo, hemos demostrado aquí, las facturas, bueno, los reportes, mejor dicho, en la página de transparencia, gracias a la cuenta de los gastos pendejos, que fue censurada por el PRI ayer, la manera en que Cuadri ha recibido millones de pesos del gobierno, y eso no es un político, bueno, entonces es un corrupto, parte del gobierno, mejor conocido como político, en muchos lugares, dice Edita, que incluso, Cuadri hasta fue del PAN, no lo dudo, pues recibió mucho dinero del PAN, en los gastos pendejos, que trajo Gasnate, salían 500 mil pesos, de parte del gobierno federal, Tama Vaqueneco, que bueno verte de vuelta, y dice, ah, pero bien hippie, ama árboles en sus comerciales, es un hipócrita de tercera, a ver, nos pasan por aquí, este video, del baño de Enrique Peña Nieto, por cierto, les suplico, y casi se los pongo como consigna, no se salgan a la hora del blog del narco, porque vamos a seguir, y porque es necesario, miren, hay un, de hecho, es que quiero hacer el enlace, no sé si alguien nos puede hacer el enlace, porque quiero dar el blog del narco con Envy, hay un dato, vamos a hacer una entrevista a Grillo Nautas, esta semana que viene, directamente al autor de Grillo Nautas, y en base a unos datos que nos mandó gente, de la policía federal, en base a datos que nos da gente, de, bueno, Grillo Nautas, hay una escalada de violencia, muy grande, entonces, no se vayan, por favor, porque no quiero atrasar más el blog del narco, y a ver si podemos hacer el enlace, aguante, no se vayan, carambas, me desespera que se vaya la gente a la hora del blog del narco, son notas que tenemos que dar, los medios no las dan, bueno, sí las dan, pero las nalgas, no las noticias, entonces, aguanten, por favor, no se vayan, por favor, pausa.